¡Hola! ¿Cómo están? Hoy, esta vez, vamos a hacer una crema pastelera que nos va a ser útil para muchas cosas. Vamos a hacer una crema pastelera muy sencilla y de muy rico sabor. Vamos a poner, aquí tenemos medio litro de leche. 120 gramos de azúcar, 40 gramos de fécula de maíz, 6 yemas y una cucharadita de esencia de vainilla. Esta es clara porque no queremos que nos cambie de color nuestra preparación, pero también podemos poner esa o podemos poner en vaina, según lo que ustedes gusten. Si tienen su vaina, la ponen junto con la leche a hervir. Vamos a ir a la estufa. Aquí vamos a poner nuestra leche a calentar y vamos a poner los 120 gramos de azúcar. Mezclamos y la vamos a dejar para que empiece ya a hervir, que esté caliente. Aquí vamos a poner nuestros 40 gramos de fécula de maíz. Esta se pega mucho. Son unos golpecitos, que son los 140 gramos. Se queda pegada. Y las yemas. Son 6 yemas. Vamos a ir mezclando. Mientras se está calentando nuestra leche. Tenemos aquí nuestro huevo con la fécula de maíz. Ya está mezclado. Le vamos a pasar un poquito de nuestra leche. Hay que estar batiendo porque si no se nos hace... Se nos hace nuestro huevo revuelto y no queremos. Nada más para darle temperatura a nuestro huevo y pasarlo. Lo vamos a pasar. Y lo volvemos a la estufa. Aquí tenemos que estar pendientes. Porque se nos va a empezar a cuajar. Y es muy rápido, entonces tenemos que estar... No podemos dejarla aquí y irnos a otro lado porque... Se nos hace un desastre. Aquí ya ven, ya ahí va. Un minutito más, ya está, miren. Ya nos quedó. Vamos a dar un minutito más para que no quede... La maicena no quede... Cruda. Aquí está. Ya nuestra... Crema pastelera. La dejamos enfriar. La dejamos enfriar. Y para que no se nos haga una costra aquí encima... Le vamos a poner un papel... Un plástico. Un contacto. Y luego, ya un poquito más fresquita... Le vamos a poner la cucharadita de esencia de vainilla... Y un trocito de mantequilla para que brille esto. Y nada más. Está lista. Aquí tenemos nuestra crema pastelera. Esta, súper útil. Pasteles, galletas, con hojaldre... Con los eclairs, con los profiteroles, con los chucs, con... Bueno, tiene una gran variedad de usos esta... Ay, ¿saben qué? Con una cuchara y se la comen. Es deliciosa. Pero la vamos a poner en contacto, con cuidado porque está caliente... Con la... Crema pastelera. ¿Para qué? Para que no se nos haga una nata. Y al ratito que la usemos, está perfecta. La pueden enfriar, ya que esté más fresca. Ahorita está caliente. La meten al refri. Y pueden... Tenerla ustedes... La pueden hacer un día antes. Y lo único que hacen es darle una batidita en su batidora. Y la vuelven otra vez a... A ser suave. Bueno, esperemos que les haya gustado. Y que vean qué sencillo es para que puedan preparar todos sus postres. Con fruta, con... Con todo lo que ustedes gusten. ¡Gracias!